Me involucré muchísimo en todos los detalles, casi siempre lo hago. A nadie le gusta perder ni tiempo ni dinero, y a mí tampoco. Tantas ataduras que a veces la industria pone sobre nosotros a los artistas. Yo creo que cada cual tiene que seguir su camino, pensar en su destino. En el mes de julio pasado, la Fiscalía de Barcelona solicitó una pena de 8 años y 2 meses para que estuviera dentro de las instalaciones de las autoridades, así como pagar una multa de 23.8 millones de euros para la cantante colombiana Shakira. Después de que la señalaron, de 6 actos en contra de Hacienda Pública, por supuestamente. Haber evadido impuestos de más de 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que ella no vivía en España. Pero ahora la intérprete rompió el silencio y habló por primera y en exclusiva para la revista El España. Ella mencionó que ir a juicio, simple y sencillamente, es una cuestión de principios. Pero aquí la pregunta es, ¿acaso el fisco le quiere hacer mal a la reputación de Shakira? La intérprete de Waka Waka dio a conocer lo siguiente. Incluso sin pruebas que respalden estas afirmaciones ficticias, han recurrido a una campaña de prensa lasciva para tratar de influir en la gente y ejercer presión en los medios, junto con la amenaza de damos a la reputación para forzar acuerdos de conciliación. La cantante barranquillera de 45 años de edad aseguró que ella hará todo lo posible por sostener que los señalamientos en su contra, simple y sencillamente, no son ciertos. Shakira, suspirando, respondió que ella, sí o sí, sabe que esos señalamientos no son ciertos. En primer lugar, ella afirmó que no pasó 183 días al año en España en absoluto. Ella afirmó que estaba muy ocupada cumpliendo con sus múltiples compromisos profesionales por todo el mundo. Además, agregó, en segundo lugar, pagué todo lo que decían que yo debía, incluso antes de que presentaran una demanda, así que en realidad, no les debo nada. De hecho, me han estado asesorando desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo. Esta es PricewaterhouseCoopers, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día. Para este momento es cuando Shakira afirmó que por alguna razón, sin pruebas que la respalden, el fisco está haciendo todo lo posible por manchar su imagen. En la revista se mencionó que el fisco ha utilizado métodos cuestionables, ya que los fiscales aseguran que revisaron las redes sociales los recibos de las tarjetas de crédito de Shakira y mapearon cuándo y dónde estuvo en diferentes momentos en el país. Sobre esto, la cantante colombiana mencionó, Mientras Gerard y yo salíamos, yo estaba de gira mundial. Estuve más de 240 días fuera de España, por lo que no había manera de calificarme como residente española. Las autoridades fiscales vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar. Está claro que quieren ir tras ese dinero sin importar cómo. Incluso durante los siguientes años, estuve viajando por el mundo, trabajando sin parar mientras estaba embarazada o con Milán cuando era bebé, cuando aún estaba cicatrizando mi sesilla. Ellos sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que España no era mi lugar de trabajo ni mi fuente de ingresos, pero aún así me persiguieron con los ojos puestos en el premio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.